No se escucha. Pero con vos es que te digo la verdad que nunca me estoy llevando. Bajero, estoy cansado de rapearla. Con vos es que, no sé, amigo, seguíla porque no tengo salida. Pero yo no me gasto salida. Me parece que se se bailaba. No me importa si la fue con su mente ya será. La buena historia que vengo haciendo, desplazando hip hop. Que querés que lo hago, vos decís que no te sepas conmigo. Entonces, ¿qué tengo que decir yo? Entendés que sos una mierda, que te gano todos los viernes. No ponte mi hermano, es normal que yo lo alterne. Ey, guachín, vengo con la rima improvisada. Si te presentaste o no te presentaste, igual ganabas sin hacer nada. ¿Entendés? Eso es tan fácil. Lo hago bien tranquilo con el ritmo más que aquí. Y vos susurrías. Bueno, será que le doy una serie y después se va a ratar. Si querés, te doy un poco de ventaja. Pero vos no tenés el bombo ni la caja. Si querés, yo lo prolongo y sabés que a vos se raja. De esta zona, porque esta persona es el que siempre va en el camino con ventaja. Siempre a vos te pasas, estamos en la plaza. Mira que sos pura poesía. Vos, en tu cara de alegría, pensando que me podés ganar algún día. Estás alucinando como yo de los currumelos el otro día. ¿Entendés? Pues un tontito. No podés guachín, sabés que siempre te derrito. Manny está de testigo, pero pasa que yo a vos siempre te castigo. ¿Por qué? Porque sos un mendigo. Entendés que siempre pedís, lo hace monoflujís. Y encima te pedís y yo siempre lo incremento. ¿Vos pedís ingenio? Yo no te lo voy, pero si te lo tendría que dar, me llenás de talento. ¿Entendés? No sabés cómo se hace, esto no es joda. Te vas, ahora guarda y se ahoga. Pero bueno, te elimino. Te voy a ahogar, pero en esa caja de vino. Entendés que sos un enano de mierda. No sabés cómo se hace, esto no es joda. Y personas de encima, estos guachos ya lo cuentan. Dejá, se cree mejor que yo. No me importa porque siempre ya encuentro un superior. Tu hermana, como siempre la descansa. Me pongo mi sarro porque me la agarro todas las mañanas. Encima la madrugada. Mientras que él estaba fumando, si no sé careta, esa marihuana. Se hace drogadito, pelotudo. El segundo que me dragón, que me regaló. ¿Qué hiciste? ¿Dragón? Que me dragón. Jurado, tres, dos, uno, y yo y ya.